Paseándome por el campo Conoce una mujer bella Su poquito a una manzana Sus ojitos dos estrellas Un día muy de mañanita Que estaba cortando flores Te dije campesinita Regálame tus amores Te dije como se llama Y me contesto que amparo Paparito si me quieres Muy pronto y con nos casamos Te dije como se llama Y me contesto que amparo Paparito si me quieres Muy pronto y con nos casamos Uy Te espero en la quebradita Chidita de mis amores Que allí los dos soliticos Hablamos mucho de amores En el campo está la vida Hay belleza sin igual Paparito de mi vida No me vayas a olvidar Te dije como se llama Y me contesto que amparo Paparito si me quieres Muy pronto y con nos casamos Te dije como se llama Y me contesto que amparo Paparito si me quieres Muy pronto y con nos casamos Te dije como se llama Y me contesto que amparo Paparito si me quieres Muy pronto y con nos casamos Te dije como se llama Y me contesto que amparo Paparito si me quieres Muy pronto y con nos casamos Paparito si me quieres Yo tengo allá en mi casita, una negra muy puiciosa La quiero porque es bonita, y se llama Carmen Rosa Yo tengo allá en mi casita, una negra muy puiciosa La quiero porque es bonita, y se llama Carmen Rosa Es una negra valiente, que le gusta parrañar Le gusta el agua de antico, y también enamorar Es una negra valiente, que le gusta parrañar Le gusta el agua de antico, y también enamorar Es una negra caliente, que le gusta rebolar Le gusta cantar merengue, y es buena para bailar Es una negra caliente, que le gusta rebolar Le gusta cantar merengue, y es buena para bailar Yo la llevo a toda parte, yo la llevo a parrañar La llevo a bailar merengue, y después a descansar Yo la llevo a toda parte, yo la llevo a parrañar La llevo a bailar merengue, y después a descansar La llevo a bailar merengue, y después a descansar Yo la llevo a toda parte, yo la llevo a parrandear, la llevo a bailar merengue y después a descansar Yo la llevo a toda parte, yo la llevo a parrandear, la llevo a bailar merengue y después a descansar Música Estoy enamorado de Martica, una muchacha bella la chinita, que no tiene cuidado de mis cuitas Y yo me estoy muriendo por tu amor, el día en que la encuentre sola sola Entonces le diré lo que la quiero, con un beso que ponga yo en tu boca Sabrá que si te quiero de verdad, Martica, Martica, tu boca yo quiero besar Martica, Martica, contigo me quiero casar Mira como sufro, si debes amarme, no debes martirizarme, que solo castiga a Dios Mira como sufro, si debes amarme, no debes martirizarme, que solo castiga a Dios Gracias por ver el video, Martica, Martica, contigo me quiero casar El día en que la encuentre sola, sola Entonces le diré lo que la quiero Con un beso que ponga yo en tu boca Sabrá que si la quiero de verdad Martica, martica tu boca Yo quiero besar Martica, martica contigo me quiero casar Mira como sufro Si debes amarme, no debes martirizarme Que solo castiga a Dios Mira como sufro Si debes amarme, no debes martirizarme Que solo castiga a Dios Ánimo, llanecita Una linda llanerita Una linda llanerita Que se llamaba llaner Adiós, porque ya me voy Amarme, no debes martirizarme No lo frentes No lo frentes Y me contesto llorando, y me contesto llorando En el mundo lo habiendo En la noche del Gaviare, me quedo con ya necesitas A préstale compañía, y a préstale compañía, porque ya andaba solita A préstale compañía, y a préstale compañía, porque ya andaba solita Allá ya necesitas, vamos para allá no Vémonos Protimarina, hoy 10 de marzo, pensando en ti y en tu cumpleaños Estas estrofas, yo te he inventado, con mucho gusto quiero cantarlas Estas estrofas, yo te he inventado, con mucho gusto quiero cantarlas Si cumples 20 o 21 años, queda tan linda para ir pensando Ya sos mayor, pa' que conteste, pa' que me diga, si nos casamos Ya sos mayor, pa' que conteste, pa' que me diga, si nos casamos Música Que 10 de marzo, inolvidable, por eso a ti, te estoy cantando Esta canción, como homenaje, que tengas muchas felicidades Esta canción, como homenaje, que tengas muchas felicidades En ti Marina, y en tu cumpleaños, hoy te deseamos felicidades Por ti Marina, y en tu cumpleaños, hoy te deseamos felicidades Ánimo, Luz Atulia Esa es la fiesta de mi cuerpo ¿Qué pasó? Una niña me encontré Música Y se llama Rosa Atulia, y se llama Rosa Atulia, y de ella me enamoré Y se llama Rosa Atulia, y se llama Rosa Atulia, y de ella me enamoré Es una niña, y se llama Rosa Atulia, y de ella me enamoré Y se llama Rosa Atulia, y se llama Rosa Atulia, y se llama Rosa Atulia, y de ella me enamoré Música ¿Qué pasó? Se llama Rosa Atulia, y 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 de ella me enamoré ¡Eso, ¿por qué? Si a mi solito me quiere, si a mi solito me quiere y aunque le fuese la vida Si a mi solito me quiere, si a mi solito me quiere y aunque le fuese la vida Los amores de esa niña, no tengo buenas condiciones Porque ayer me dio un besito, porque ayer me dio un besito pateando en el terapisk Porque ayer me dio un besito, porque ayer me dio un besito pateando en el terapisk ¡Adelante, Ira! ¡Ayer, Renatulia! ¡Démenos!